Así es, muchas gracias compañeros. Hemos llegado hasta el mercado Zonal Belén en un monitoreo de precios por el maíz. Y es que como ven, nos ubicamos en esta bodega donde hay tremenda montaña, por decirlo de alguna forma, de este grano. ¿Cómo se ha dado el precio del mismo? Teniendo en cuenta que hay sequía, se nos ha manifestado en algunos lugares que ha aumentado. Pero acá en el Zonal Belén, en esta bodega, justamente, ¿a cuánto lo encontramos? A 8.20 lo tenemos nosotros ahorita, ha bajado un poquito, estaba a 8.50. Y este maíz es nuevo, puede ver que es un maíz nuevo de postrera, recién sacado ahorita, empieza a salir a mediados de, allá cuando lleguemos a mediados de abril, baja un poquito. Llegando a Semana Santa vuelve a subir, porque el maíz nuevo vuelve a salir hasta en septiembre. Entonces ahorita está a buen precio, ahorita se encuentra el maíz 8.20, 8.30, 8.40, 8.50 máximo. Y hay más barato, pero los maíces que son de frijolar, que son un poquito picaditos, pero ya este maíz nuevo es un poquito más caro. Es decir que, entonces, podríamos decir que hay una rebaja entre los 30 y 50 lempiras, ¿de cuánto? ¿O de cuánto sería? De 50 lempiras más o menos, estuvo a 8.60, 8.40, ahorita nosotros lo tenemos a 8.20, pero eso va variando, hay bodegas que lo tienen a 8.40. A veces va dependiendo del grano o del precio que uno lo compró, porque de repente llegan 10 camiones al mercado, entonces el maíz baja a la plaza y si no llega ninguno sube. Bien, muchas gracias, pero miren acá, buen maíz, miren, uy, bueno, es que ya le estoy botando, también, pero bueno, maíz de postrera es este, entonces, ¿verdad? 50 lempiras ha bajado y esta es buena noticia para el pueblo hondureño, porque sabemos que forma parte esencial de la canasta básica. Y vamos a cerrar aquí con mi compañero Alan, muchas gracias, bodega Paquito, ¿verdad? Muchas gracias a don Paquito que nos ha atendido, pero miren acá también, este también que se encuentra aquí en este sector, registrando baja en los precios del maíz, con permiso por acá que nos vamos a meter, pero es bueno para que el pueblo hondureño venga hacia el Sonar Belén, que venga a verificar los precios que le hemos presentado acá. ¿Ha bajado el maíz, amigo? Sí, ¿ha bajado el maíz? ¿Ha bajado el maíz? Sí. ¿Cuánto lempiras ha bajado aquí en esta bodega? 10 pesos. 10 lempiras, dice, bueno, nos quedamos con la versión de allá que se ha bajado unos 50 lempiras, así que con esta buena noticia retornamos con ustedes en cámara de mi compañero Alan Velázquez, les informo de Irvana Velázquez.